Ya lo ha dicho Chius Biarreta que a 70 puntos es muy difícil, 70-70 y pocos puntos es muy difícil ganar a este Real Madrid. Creo que va a ser fundamental el acierto desde la... El lituano que está emergiendo como un líder en la pista de los últimos partidos. Dos de la caza, tres... Eh... Pues muy fuerte la... Balón para Grigonis, últimos cinco segundos. Ahí sigue Grigonis, pase picado para Bogris, canasta. Pues con el desparpajo habitual es 3 de Dornegan. ¿No es de 3? Bueno, se viene abajo a Madrid, se viene abajo y son dos recibidos por partido. Dornegan para San Miguel, San Miguel, el balón para Bogris... ¡Madre mía, luego está Bogris! ¡Aquí no falla nadie! Están todos, Antonio, estamos haciendo un partidazo. Un golpe. Bueno, aquí tenemos todo tipo de personajes, eh. Estamos, recordamos, en carnavales... Y bueno, y no debemos estar... No, de 3 jugar con Machulis. Y Machulis que falla, rebote para... Esa lucha titánica en el rebote. Bogris, Bogris para White. White... Para Harley, está Bogris solo... Y la canasta ahí Flotando con delicadeza La ha puesto Bogris en el aro del Real Madrid 4-8 A ver el lanzamiento El rebote es de Bogris Ha tocado un jugador del Madrid A John, a punto de robar a Hanley A John que lanza, falla Rebote de Bogris Rizzotti Rizzotti para Hanley Bogris, como mueve el balón Iberostar Tenerife y la canasta de Bogris Que maravilla como juegan Leyendo los espacios Que importantísimo es Jugar sin balón Rizzotti con Donchich Bosteando ante la defensa de White El pase No lo ha aprovechado Gustavo a John Pero está haciendo muchísimo daño Luka Donchich Atrayendo la defensa Y doblando pases a sus compañeros Ahí vemos la jugada Y la buena defensa de Bogris Que provoca a los dobles Le gusta a Bayon Cómo lo celebra Es un Sabe Sabe cómo Cómo motivar a la grada Este Jorgos Bogris Mira, mira, mira Ahora está Dirigiéndose al público Vaya crack Yo creo que el alma Uno de los jugadores Que es más alma Pone al conjunto Tenerifeño Palón de los espacios Y es que Nos estamos empezando a acostumbrar Como si fuera fácil Con 18 años Hacer estas cosas Mira, ahora le ha tocado defender a Bogris En el cambio defensivo Se aprovechó el jugador griego Con Bogris ya Demasiado Todo es parte Del aprendizaje A ver, lanza a Ricciotti No Reboque Pensivo de Bogris Había Había cortado el balón No te lo va a hacer Mira Se enfada consigo mismo Y se queda Donchitz Yo creo que La verdad Yo creo que está La falta de Bogris La segunda Y Benostar Tenerife Todavía sin estar En el gol No hay Así que Ojito Por parte de Benostar Tenerife Abromaitis Con Bogris Bogris Que bien Están jugando Con mucho orden Con mucha agresividad Defensiva Están acercados En el lanzamiento exterior Dominando el rebote Sí, sí Y Bogris Que lleva ya 12 puntos ¿No? Sí, 12 puntos Para Jorgo Bogris Atacando Iberostar Tenerife Cómo disfruta El público de la laguna White para Bogris La bombita Y la canasta Cuatro consejonevos De Bogris Y tiempo muerto Se cae La hamburguesa En los 56 Ganando por Tizzi Pero está Tenerife Machulis Desde la esquina De tres No Rebote de Bogris Esto empieza a tomar Corora Claudinebro Yul Para Rudy Yul lanza de tres Y acaba el partido Con el fallo De Sergio Yul Con este ruido Con este ruido Con esta energía Que se ve Y que se siente En todos los rincones De este pabellón La verdad es que ha sido Otra experiencia más Venir aquí En carnavales El líder ganando Al favorito Al actual campeón De la Copa del Rey Yo creo que el Madrid Es normal Es normal que tenga Un pequeño bajón Después de la Copa Hemos visto que tiene Han tenido muchísimos problemas A la hora de anotar Solo 12 puntos Y 15 puntos Yul 15 Y Rudy 12 Y ha habido muchos jugadores Los que no han estado En sus números habituales Es raro ver Que un equipo Casi duble Al Real Madrid En asistencias Como hoy Que la estadística Ha sido de 15 a 8 Para Iberostar Tenerife En el rebote Hoy lo ha ganado Iberostar Tenerife En el partido de ida En el Palacio En el Wicicenter En Madrid arrasó La verdad En los dos aros Y hoy digamos que Bueno Es una señal de identidad De Chus Vizorre De sus equipos Digamos que cogen memoria Que saben Cómo corregir Los errores Que hayan podido tener Ante un rival Para mejorar En el siguiente Sí, pero sobre todo Yo creo que El éxito de este equipo Se basa en la solidez defensiva 6 de 25 En el tiro exterior Otra vez en Madrid Pierde en un partido Que no llega No logra llegar A los 10 triples Metidos A partir de ahí Aprovechando El lanzamiento exterior La agresividad Y ante su público Que es otro equipo ¿No? Tú ves este equipo Comparado con el partido Contra Bastón En la Copa de Azteca Y es otro Sí, sí, desde luego Y Uno, dos, tres A la calle Se lleva el palo derecho Después se limpia con la cortina y por eso Tiene dos papas Allá, allá se mete en el caño Y te lo dejan como visita Se lleva el palo derecho Y te lo dejan como visita Se deja el talidea Y se encuentra Después se dice Señora, tiene aspirina Díganos pa' abajo Que sos un peligro rico Que esa trulla Es peligrosa Pa' fuera, pa' la calle Se lleva el palo derecho Y sos un peligro rico Oye, la mañana se va dando No hay quien pueda Oye, sos una amenaza